¿Qué podemos hacer si usted es claramente 100% culpable por haber cometido el delito? Eso es una muy buena pregunta y es una pregunta muy común. Siempre tenemos que mirar los dos lados de la moneda cuando estamos estudiando un caso criminal. Si se mira que la fiscalía sí tiene suficiente para convencer a un jurado de que usted claramente es culpable por haber cometido el delito, en la gran mayoría de esos casos no es buena idea de que el caso se vaya a un juicio por jurado. La razón es porque si usted va a un juicio por jurado y si por una desgracia el jurado pensara de que usted es culpable, pues tiene que entender que los jurados dan castigos más severos. Si se mirara que la evidencia sí estuviera ahí contra usted, lo que nosotros tenemos que hacer ahí en esa situación es que nosotros tenemos que suspender todos los procedimientos penales y ahí se trata de llegar a un arreglo, un acuerdo con la oficina de los fiscales para ver lo que se puede hacer para evitar que le dieran a usted una pena de cárcel. Tenemos que buscar si hay forma de que le dieran algo como servicio comunitario, unas multas, unas clases, libertad condicional, un monitor electrónico, cosas así. Y después de que su tiempo de libertad condicional expire, se pudiera hacer una petición a la corte en el futuro para que en el futuro esta convicción penal no le afecte por razones de obtener trabajo, seguro, préstamo y vivienda. También vamos a necesitar saber cuál es su estatus migratorio, porque dependiendo en su estatus migratorio y también dependiendo del delito que lo están acusando, eso también pudiera resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que le negaran la naturalización en el futuro. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía de Norte de California, cerca de San Francisco, visiten a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía de Norte de California, cerca de San Francisco, y si necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross. Ten buen día. ¡Suscríbete al canal!